El Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores contabiliza que el año pasado recepcionaron alrededor de unos 25.613 casos de energía y en este primer mes del año ya tienen los primeros casos donde las personas registran alteración en sus recibos. Mucha gente se queja de que no le tomaron bien la lectura y es probable que tal vez el lector que anda no le toma bien la lectura y con un número que se equivoque entonces la energía te sale alterada. Están viniendo hoy casualmente ahorita, ahorita vinieron tres casos de energía sustraída. Uno de los casos, por ejemplo, dice él que estuvo pidiendo que le conectaran y nunca llegaron a conectarle. ¿Por qué? Porque un camión pasó, le arruinó el cable y él se tuvo que pegar al ver que nunca llegaban. Yo tengo niños y me tuve que pegar. Y aquí, o sea, traen las muestras que llamaron, traen las pruebas, traen las pruebas, pero sin embargo le clavan la multa y multas grandes de 9000 Córdoba. Hoy vinieron tres casos. Pomares insta a los que tienen problemas de energía y consumen menos de 500 kilowatts a hacer uso del plan de dispensa que está implementando la empresa distribuidora. Un plan donde ellos realmente, para todos aquellos que tengan problemas con la energía, que están consumiendo de 500 para abajo y que deban 60, 30, 40 recibos, pues lógicamente que se acojan a este plan y realmente solo van a pagar 7 facturas. Que esas 7 facturas, la empresa escoja esas 7 facturas y ya son las que va a pagar. Por ejemplo, si debe, porque aquí han venido casos de gente que debe hasta 280 mil Córdoba, pero cuando se acoge al plan S solamente va a pagar tal vez 45 mil Córdoba y los paga en cuotas, en cuotas que van hasta 36 meses. Entonces la población debe darse cuenta de este plan para que se ordenen. Pues el objetivo de la empresa es que se ordenen, pues que ya no tengan ese montón de deuda y es por eso de que realmente si se acogen al plan, pues lógicamente ya no van a pagar eso. Porque para la población es un dolor de cabeza tener una deuda de 100 mil, de 200 mil, por favor, pues ni duermen bien, pues. Entonces que se acojan a este plan, si ellos no saben cómo es, que nos visiten a nosotros, le vamos a explicar y le vamos a llevar el caso para que no paguen esas grandes cantidades. Estamos hablando de 500 kilovatts para abajo.